De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria ¿Contentos? Sí, felices Porque me he arriesgado a decir la verdad Me he arriesgado a reconocer mis errores Que me costaba tanto Siempre los tapaba Siempre le echaba la culpa al otro Y ahora he aprendido con esos presos Ese preso que dijo, sí, reconozco Mateme, perdí la noción Estoy pagando por esa culpa Gracias Señor Cuidado ¿Por qué? Porque nos da esa luz que no debe Que hacemos lo que no debemos Porque tenemos que dar la luz Cuando debemos dar la luz Y si no, el reflejo llega Donde no corresponde Siempre estamos inquietos Y perturbamos a los demás Y no sabemos Cómo nos perturbamos Y después, ¿qué pasó? No me di cuenta ¿Por qué? Porque no fui capaz de dominarme Porque fui capaz de ver No, yo estoy aquí Tengo que ir para allá, para acá ¿Por qué? Porque no veía con los ojos Del Señor Vamos a ver la historia ahora De la pizarra de la rana ¿Cómo somos? Entonces veamos primero La palabra de Dios Veamos primero decirle Señora, aquí estoy Dame esa palabra En el Salmo 53 Mira lo que dice Señor Como siempre Abre mi corazón Dios mira desde el cielo a los hombres Para ver si queda alguien juicioso Que busque a Dios Pero todos son igualmente rebeldes Ninguno hace el bien Palabra de Dios Dios mira hoy día Desde el cielo Ve este mundo Ve tu país Ve mi país Chile Ve tu familia Ve mi familia Hay alguien que busque a Dios O estamos todos metidos en el mundo Estamos todos ahí En el tener En el egoísmo En lo que el mundo dice No, tú vales Y chao Que te preocupas del otro Ojalá Si Dios está mirándole Digamos aquí Hola Señor Yo estoy aquí Yo creo en ti Pero de verdad Creemos Pero demostrémoslo Como veíamos el otro día Que teníamos que pensar Hablar Y actuar lo mismo Y no Yo pienso que Dios existe Yo digo que Dios existe Pero mi actuar Es contra Dios Con las envidias Con la soberbia Con nuestra falta de dominio Todo sale para afuera Con la violencia Ojo Y mira esta historia Que creo que Nos va a ayudar Para nuestra vida Como miramos las cosas Como criticamos El título es La pizarra de la rana Dice uno Cuando yo era muchacho Uno de mis pasatiempos Favoritos Era perseguir ranas Junto a los bancos De una laguna Que había cerca de mi casa Yo no sabía Los poderes visuales De la rana Los cuales Le permitían Eludirme Muy fácilmente Más tarde Me enteré De que el campo Óptico De la rana Es como una pizarra Limpia Y que las únicas Imágenes que recibe Son objetos Que le preocupan Directamente Estos pequeños Amfibios Nunca se distraen En cosas Que no son importantes Sino que son Conscientes Solo de las cosas Esenciales De la que puede ser Peligrosa para ellos Por eso Apenas veía Tiro cuando las ven A buscar O sea Pum pum Salta Y sigue En la vida cristiana A menudo te inquietan Cosas vanas Del mundo Dejas que tu vida Se llene tanto De preocupaciones Materiales E insignificantes Que pierdes Las perspectivas De las cosas Que duran La palabra Del Señor No deben apartarse De tus ojos Sino que deben Mantenerse Siempre En tu corazón Entonces será Un campo Libre De la visión Solo Entonces aprendamos De la pizarra De la rana Y centrar Solo la mirada En el Señor Y en su voluntad Lo que hizo Pedro Volvemos a Pedro Este mes Lo hemos nombrado Ya no se te va a olvidar Nunca Nunca Que Pedro Tenía la pizarra Limpia Tenía solo a Jesús En su vista Y caminaba Sobre las aguas Como hacía también La historia del niño ¿No es cierto? Caminaba por el agua Pero cuando la bajó Cuando dejó Que se ensuciara Con el viento Con la tos Hundió Así que ¿Cuál es nuestra enseñanza Hoy día? Digámosle Señor Que nadie Ensucie mi mirada Que siempre Tenga mi mirada Fija en ti Mirando hacia arriba Mirándote Solo a ti Señor Ya ese gran viaje Se acabó Elías regresó Y Manuel Lo siguió Son tantos años Fuera de Nazaret Era tiempo De volver Ahora son hijos Del alma Que vuelven A su hogar Después de navegar Después de navegar ¿Cómo estarán Sus padres Y los demás? ¿Cuánto se irán A alegrar? Son hijos del Mediterráneo Que han regresado Después de siete años Hasta Jerusalén Hasta Jerusalén Llegaron Y por sus calles Caminaron Tras una multitud Han levantado Una gran cruz Elías mira A Manuel Algo no anda bien ¿Qué pudo suceder? Lo que sus ojos ven No puede ser ¿Acaso no es él? Manuel Manuel Mudo se quedó Una lágrima rodó Y a su hermano abrazó Todo es tan triste Y causa tanto dolor Manuel Pregunto ¿Qué hace allí el carpintero De nuestro pueblo Clavado en un madero? ¿Qué pudo hacer En estos años? ¿Para qué le hagan Tanto daño? ¿Qué pudo hacer Jesús Que está muriendo En esa cruz? Son hijos Del Mediterráneo Que han regresado Después de siete años Hasta Jerusalén Llegaron Y por sus calles Caminaron Tras una multitud Ha levantado Una gran cruz Haza Caramba Haza Llegaron Manuel un día descubrió Que el carpintero en verdad nunca murió Que entre los hombres se quedó Y vida nueva recibió Elías volvió a navegar Y en el pueblo de él nunca se supo más Uno la voz del mar siguió Y el otro a Cristo se entregó Son hijos del Mediterráneo Que han regresado después de siete años Hasta Jerusalén llegaron Y por sus calles caminaron Tras una multitud Ha levantado una gran cruz Y en el pueblo de él nunca se supo más Y en el pueblo de él nunca se supo más